Fracción de un número. Empezamos colocando por acá la fracción, 3 décimos, D es multiplicación siempre y ahora el 30. Ahora como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría dividir o simplificar entre el de abajo. Conviene el 30 porque 30 entre 10 es exacto, sale 3 esta división, 30 entre 10 es 3, quedaría 3 que está afuera por ese 3 que salió. 3 por 3 es 9 y listo, ahí termina, ahora debajo, un medio, D baja igual como multiplicación y ahora el 300. 300 entre 2 es 150, sería 1 por 150. Multiplica así queda 150 y ahí termina.